Bueno, viste, complicado partido de tratar de aquí en la Constitución, que se ha decidido una jugada aislada a última hora, pero que te lleva a los tres puntos de cara a UEL. Sí, sabíamos perfectamente el tipo de partido que teníamos, sabíamos que iba a ser un partido muy competido, contra un rival muy fuerte en su casa. Creo que, sobre todo en primera parte, hemos tenido un partido bastante controlado, yo solo lanzo a la ocasión de cancelar con el estilo de fuera del área, pero nos ha generado muy poco. Y siendo un equipo que sobre todo los primeros 15 minutos, por ejemplo, el rival más menor, le generó muchísimo y nosotros en la verdad que nos hemos controlado bastante bien. Si nos ha faltado, pues tener un poco más de claridad de ataque y generar más situaciones de ataque. La segunda parte le ha tocado defender bien, ser un equipo muy sólido, yo creo que el equipo ha cumplido muy bien y nos llevamos tres puntos muy importantes para nosotros. Esa revolución ha sido Chinchilla, que ha salido y ha revolucionado la parte de arriba del equipo y, bueno, al final ha sido una jugada aislada, pero sí que es verdad que Chinchilla, con tanto movimiento, pues ha vuelto locos a la defensa. Sí, un polista que nos ha dado eso, ¿no? Mucha movilidad, muchas rupturas, también suele ser fuerte en los duelos y, bueno, sabíamos que con el cansancio un poco de su línea de defensiva, pues nos iba a aportar y, bueno, en tanto hay como los cambios que han enterado nos han ayudado mucho. Dos salidas, las más lejanas de la liga y en la región de Murcia, se salvan en cuatro puntos, ni tan mal. Sí, sobre todo viendo las circunstancias que tenemos, con la cantidad de lesionados que tenemos, de bajas, de gente en la parte defensiva, yo creo que era muy importante sacar estos tres puntos porque estamos muy condicionados en ese sentido y, bueno, estamos en un tramo caprichoso de calendario en el que hemos perdido efectivos y, bueno, a pesar ya de descansar bien, tenemos un viaje muy largo y a preparar bien el partido. Partido complicado. ¿Un derbi? Sí, derbi contra un rival muy fuerte también, que, bueno, que la última victoria, pues, le despoleó y, bueno, en ese sentido sabemos lo que son los derbis, un derbi provincial, una fiesta del fútbol unense y, bueno, va a ser un partido muy bonito. El Anteguera, que ha vuelto a ganar, no baja los brazos y eso lo complica un poquito más desde el primer puesto. Sí, está claro que es un rival que está haciendo muy las cosas también y nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos, seguir nuestro camino, seguir sumando el máximo de puntos posibles y, bueno, y pelear hasta el final por todo lo que podamos. A ver, hoy has sorprendido un poco, sacando de inicio a tres centrales, ¿no? No sé si lo has hecho por el campo, las características del campo o del rival. Bueno, era un poco el plan de partido, hemos jugado un poco con esa situación de Rubén, de empezar con tres, porque ellos son un equipo que, sobre todo los primeros 15-20 minutos, salen a una presión muy alta con sus dos delanteros y no queríamos que hubiera esos duelos dos para dos en salida a balón, porque si no te obligan a jugar muy largo a ti y no queríamos eso, queríamos circular, queríamos tener balón y por eso hemos metido tres centrales para que nos dieran esa circulación y, sobre todo, por evitarle a ellos esos primeros 15 minutos y lo hemos conseguido. En los 15 minutos de la semana pasada, al más menor, les generaron tres ocasiones muy claras y nosotros nos amigamos. Y luego, como te decía, de inversa, ¿no? Cuando ha hecho falta, normalmente era sacar tres centrales empezando con dos, esta vez ha sido el contrario y ha salido bien. Sí, y después necesitábamos un central en pista más, sobre todo para darnos ahí fortaleza y ganar esas segundas guardas, porque era un partido de muchas segundas guardas, muchos duelos, muchas disputas y, bueno, como tenemos el perfil de Rubén en ese sentido, a nivel táctico lo ha entendido a la perfección y lo que encima nos ha dado el otro. Por eso también supongo que ha sacado los minutos finales a Jordi Ortega, ¿a cómo fue una posición que es un poco distinta a la que estamos habituados? Sí, como Rubén estaba más posicional y yo sí, elías más cómodo de interiores ayudándolo ahí, Juanito intentando venir en la zona de entre fuera y dentro para darnos ahí un poco más de pie, futbolistas que nos podían dar un poco eso y Chinchilla, pues, sobre todo para esas situaciones de ruptura y de velocidad con ellos, pues, empezando a buscar el campo contrario y con poco más espacio. Es una diferencia entre el club, el primer partido de la temporada y este se resuelve en el mismo minuto. Sí, esto habla de la igualdad, sobre todo de los equipos que están arriba, peleando por las posibilidades de arriba, hasta luego ellos son un equipo muy fuerte, hablaba antes del partido con Adrián, el míster, yo creo que me decía que en el último año y medio creo que ha pedido tres, cuatro partidos y creo que uno fue el de Copa de Tres contra la Granada, con lo cual, eso habla de la fortaleza del equipo y también de la dificultad de poder conseguir los tres puntos. ¿Todo más? Vale, gracias.